Al menos 6.700 Rohingyas fueron asesinados a manos del ejército de Myanmar en un periodo de un mes, después de que estallara la violencia en ese país en agosto pasado, de acuerdo con un estudio del Grupo Humanitario Médicos Sin Frontera. El grupo de ayudas señaló que al menos 6.700 Rohingyas han sido asesinados, incluidos 730 niños menores de 5 años, solo en un periodo de un mes que fue contabilizado. En un informe de Médicos Sin Fronteras, se precisó que los miles de muertos eran el indicio más claro de la violencia generalizada por parte de las autoridades de Myanmar. Sin embargo, el ejército birmano culpa a los terroristas de la violencia y ha negado cualquier delito. De acuerdo con otros datos menos conservadores, al menos 9.000 personas de la minoría musulmana que vive en el oeste de Myanmar habrían muerto entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre, pero no se puede precisar la cifra con exactitud, detalla el reporte de Médicos Sin Fronteras.